¡Suscríbete! 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 Fue un camino sin preocupación, pasa la gente en mi vida mal, pero no me importa el que me inventa lo mismo Hoy estoy alérgico y yo gano de saltar, yo digo salta, salta, salta con el río Salta, salta conmigo, salta, 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 salta Salta, salta conmigo, salta, salta conmigo Salta, salta conmigo ¡ NYU! ¡Un abrazo fuerte aquí, wa Ahabia Henrik, que va arriba! ¡Vamos, atento! ¡Vamos! ¡Vamos, atento! ¡Vamos! Gracias, Alexandra. Muchas gracias.